Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy sacando y voy armando el plan Solo con pasarlo se acelera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Memo en las paredes de tu laberinto Que hace de tu cuello en un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que lesiones a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso en vendamlo Yo sé que estás pensando Y voy tiempo intentándolo A mí estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa babeta buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo cuesta, yo me quiero dar el viaje Empuse más lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, cuando se destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos Despacito, fumo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le cienes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Decluiré tu laberinto Despacito, despacito